Hola, Pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto. Joan, ella es mi hermana Laura. Mucho mejor. Nada que ver con el anterior. Está muy guapa. ¡Paco! Mira, guapa, qué grande. Tu madre, el Paco. Estuvieron enamorados. ¿En serio? ¡Que muere por volver! ¡Que muere por volver! Paco, ven. Hacer algo, por favor. ¿Qué pasa? Le ha pasado algo anoche. Tú no viste a nadie sospechoso. Deberían detener a alguien entre los invitados. Llamo a Alejandro y que venga cuando es posible. ¡Mi hija! Déjeme decidir qué hay que hacer. Antonio, vale, ya está. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno. Si tú estás de acuerdo, hay una manera de ayudarla. Te estás involucrando demasiado en este asunto. Oye, ¿tú confías totalmente en tu marido? ¿Qué más dijiste? Todo. Nos lo habíamos jurado. ¡Están todos metidos! Y tratar de descubrir quién lo sabe. Ahora todos lo saben. ¡Suscríbete al canal!